Hola Mawikis, hoy es lunes 8 de diciembre. Soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí le informaremos de todo lo que sucede en internet. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! El esperado Service Pack 2 para Windows Vista podría llegar en abril del año que viene, apenas dos meses después de que Microsoft lance una última versión de pruebas entre un selecto grupo de usuarios. Eso claro está si antes no surgen problemas como los que afectaron recientemente al Service Pack 1 de Vista o al 3 de Windows XP. Esto supuso un retraso en ambos lanzamientos entre una y seis semanas. De acuerdo a la información que ha facilitado la propia Microsoft, el Service Pack 2 de Vista incluirá grandes novedades. Windows Search 4, soporte para Bluetooth 2.1, para Blu-ray y una recuperación más rápida del sistema cuando surjan problemas. One & One lanza servidores virtuales. La firma alemana One & One ha lanzado una gama de servidores profesionales virtuales con la que completa su oferta de Hosting Professional. Incorporan lo último en tecnología de procesadores de AMD y tienen un precio mínimo de 19,99 euros al mes. En este precio se incluye un dominio, 5 GB de disco duro y 100 GB de tráfico mensual. Hay tres categorías de este tipo de servidores, desde el más básico hasta el más avanzado con tecnología Linux o Windows. Con esta última novedad en servidores, One & One completa su oferta para todo tipo de clientes en función de sus propias necesidades. Norton lanzó un antivirus especial para videojuegos. Los usuarios de juegos de computador tienen una herramienta nueva para luchar contra gusanos, trojanos, bots y sitios infectados. Los fabricantes del software para seguridad Norton han anunciado el lanzamiento de un nuevo antivirus diseñado especialmente para las necesidades de los jugadores. Llevará el nombre de Norton Antivirus 2009 Gaming Edition, ya disponible en el mercado. Este nuevo antivirus protegerá a los jugadores sus partidas online con otros jugadores, ofreciendo al usuario el equilibrio perfecto entre seguridad y rendimiento. MSN Reporter convierte a los usuarios en reporteros. Microsoft lanza un nuevo servicio participativo en MSN que permite a sus 8 millones de usuarios compartir y votar noticias. MSN Reporter es un servicio gratuito basado en Windows Live IDE, lo que significa que los usuarios de Messenger, Hotmail, Spaces y otros servicios Windows Live pueden usarlo sin necesidad de registrarse. MSN Reporter se lanzó el pasado mes de septiembre como el primer servicio participativo en un portal generalista. Holanda, país donde MSN Reporter fue un servicio pionero hace algo más de un año, cuenta en estos momentos con más de un millón de usuarios únicos mensuales. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su estrategia dirigida al mercado de consumo avalada por el éxito en el mundo online. No hay como disponer de un gran espacio virtual sin sacrificar espacio físico. Plexdoor lanza un disco duro externo que tiene un tamaño que no exagera cuando dice que es de bolsillo, ya que se trata de una de las unidades más pequeñas del mundo. 1,8 pulgadas, similar al de una tarjeta de crédito. Con un peso de tan solo 90 gramos, este dispositivo miniatura permite tanto a usuarios domésticos como a profesionales transportar y compartir datos importantes en cualquier lugar. Lo mejor de todo es la enorme capacidad de dispositivo, 120 gigas. Nunca hubo tanto espacio en algo tan pequeño. Facebook Connect aumenta sus redes. Facebook Connect, el sistema que permite a los usuarios entrar en otros sitios web con su perfil de la red social, está ampliando su servicio a más sitios web. Ahora disponen de enlaces directos a Discovery.com, SF Chronicle, DIC, CitySearch, CBS.com y Hulu, entre otros. El servicio compite con otros similares como OpenSocial y OpenIt. Además de los perfiles, Facebook Connect permite a los servicios de la red social funcionar también en otros sitios. Conviene recordar que Facebook tiene 120 millones de miembros en todo el mundo, una cifra muy importante de cara a las empresas publicitarias. YouTube le lleva al Festival de Sundance. Ya se puede participar en la segunda edición de Project Direct. Se trata del concurso internacional de cortos online destinado a descubrir nuevos talentos y fomentar la participación de la comunidad de usuarios de YouTube. Los aficionados al cine tendrán la oportunidad de enviar un proyecto original que refleje su estilo y que incluya tres elementos característicos. Uno de ellos debe ser un teléfono rojo en honor a All Mobifone. Los otros dos se pueden elegir de una lista de 25 elementos que han desempeñado un papel protagonista en algunas de las películas que han surgido del Festival de Cine de Sundance en los últimos 25 años. Este año, el premio será la asistencia durante cinco días a la XXV edición del Festival de Cine de Sundance y la proyección de su trabajo durante el festival. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitec. ¡Suscríbete al canal!